Morena también se reserva sus derechos de admisión. Yo no estoy militando en Morena, pero no creo que tenga las puertas abiertas en Morena. Si no se recibe cascajo, oiga, ¿qué les pasa? Pero un perfil así, ¿usted cómo lo ve? No, yo no le daría la bienvenida. Pero yo no soy Morena, yo no soy la autoridad, no soy la presidenta Yeico. Ellos tienen que tomar su decisión y el señor también que tome sus decisiones. Pero que yo sepa que se quiera venir a Morena, no creo. Me preocupa que haya ese tipo de políticos aquí en el estado de Guadalajara. Ay, por favor, ese es el chapulineo, pero es un chapulineo feo. Pero que no haga nada la autoridad estatal después de estos audios y la información que ya se ha vertido en medios de su colusión con el crimen organizado. ¿Cómo lo observa usted? Mal, me parece muy mal. Pero esto, como los audios parece ser que no son pruebas suficientes, entonces nos ponen límites. Habría que iniciar una investigación para poder saber qué está pasando con esos santos. ¿Nos hace mal pensar entonces de la fiscalía, de las carpetas de investigación? No, 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 cada quien hace su chamba. Se la traen, que sí es la federal, que sí es la estatal, que sí es la federal, que sí es la estatal, porque no me competía. Pues que se inicie una investigación y que se empiecen a decidir la responsabilidad. No, 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 no.